Bien Youtube Espérate que me atentas Pues yo estoy grabando Empezamos Yo me voy por aquí Linkin Tú haz lo que quieras Vale Cuando quieras Te quedas a 41 si saltas bien Pues mira si salto bien Guay Venga, empecemos Permaneced juntos para sobrevivir Venga Están atentos ¿Puedes creer que vaya a laqueado a mi propio server? Joder Joder Que estamos grabando Tu solo eres un invitado inespe... Voy lagueado en mi propio server Tengo que bajarlo todo Que lo tengo en alto Con configuración recomendada en... En resolución Bueno en todo Todos dentro Joder Antrax tío Tienes que cascarla Joder Espérate voy a poner bien la resolución ¡Venga! ¡A la que me la abra! ¡Pues ya lo arreglo! ¡Joder! ¡Joder! me va mejor, pero que va, me va igual, que si lo tuviese en alto venga, hombre, tío, joder pero ven, macho, macho cuando entre, sorpresa, sorpresa lento y una vez más, gracias a mi extraordinaria y magnífica linealidad, la ciencia podrá mantener la cabeza bien alta, joder, 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 joder voy a tener que poner truco en mi propio server, macho bueno, venga, seguimos loco 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 lo mismo que me da lo mismo lo mismo que me da lo mismo lo mismo que me da lo mismo por mí como te quieras, ¿sabes? echame una partidita normal aquí para conseguirlo loco 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 macho loco loco